Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero presentar un material tan bonito y tan atractivo como los resaques de fracciones. Este material se empieza a usar desde los comienzos de primaria, en los 6 años de edad, porque es un material muy manipulativo y muy fácil de manejar por los niños, o sea que se puede presentar desde el principio. Con este material trabajamos todo el tema de fracciones, su nomenclatura y demás, pero además indirectamente estamos trabajando muchas otras cosas, desde todo lo relativo al círculo, circunferencia, diámetros, radios y demás, hasta medición de ángulos, equivalencias, conversión al sistema decimal... Trabajamos un montón de cosas. Os cuento en qué consiste un poco físicamente este material, ¿vale? Como podéis ver, los resaques de fracciones son 10 bandejas de color verde, todas individuales, en las que se encajan diferentes resaques. No hay ninguna bandeja que sea igual a la otra. Los resaques van desde el entero, increchando, hasta el décimo. Entero, medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Vale? Estos materiales suelen venir presentados en dos bandejas de madera, que facilitan además su transporte, pero cuando los utilizamos solemos utilizarlos casi todos. Entonces, suelen venir en una bandeja que van desde el entero hasta el quinto y desde el sexto hasta el décimo. ¿Vale? Más cosas que os puedo contar sobre estos materiales. Como os decía, podemos trabajar muchas cosas relativas al círculo. Círculo, circunferencia, los diámetros, los radios... Podemos trabajar un montón de cosas. Pero un trabajo que resulta muy, muy bonito y además muy claro de hacer con este material es el de las equivalencias. Por ejemplo, se puede ver muy claramente que este medio equivale perfectamente a dos cuartos. Y además, se puede comprobar en el resaque. O que este medio equivale a tres sextos. Encaja perfectamente. Completa la circunferencia y también es una manera de ver que un medio más un sexto más dos sextos y más tres sextos conforman un entero. También se puede incluso comprobar aquí. Pero incluso podemos ir más allá y ver que un medio es lo mismo que cuatro octavos. Y que cuatro octavos más un medio conforman un entero. Como siempre, chequear. Y por último, podemos ver que un medio es equivalente a cinco décimos. Y, como en las demás, que cinco décimos más un medio conforman un entero. Y que encaja perfectamente. Bueno, este trabajo y cualquier otro que se os ocurra, se puede realizar con las fracciones. Les da un montón de juego. Y hasta aquí, está la explicación de en qué consiste el material de las fracciones. Pero si queréis saber cómo se presenta el niño o más funciones y más utilidades que tiene, no os perdáis nuestros próximos vídeos. Espero que esto os haya sido útil. Y nos vemos. ¡Suscríbete!